La visita se debe a que nosotros estamos recorriendo y visitando los medios de comunicación de la ciudad de Maquena para que los chicos puedan transmitir sus experiencias áulicas, por decirlo así, fuera de la escuela. Bueno, los medios de comunicación pensamos nosotros que son ideales para eso porque la actividad de la música, la práctica de la música, favorece las capacidades expresivas de las personas, no solo de ellos, de los alumnos de sexto grado, sino que de las personas en general. Eso pienso yo que la música genera en las personas, como un aumentar las capacidades. Bueno, y seguramente también las emociones, los chicos siguen bien las canciones que el profe les dice o ellos también piden canciones. Bueno, de eso se trata, del intercambio. Yo hago mi aporte, obviamente, como responsable del área de música de la escuela, pero bueno, consensuamos, debatimos las diferentes canciones que se pueden llegar a interpretar. A esta altura del año, las canciones, justo estas y otras más que tenemos en carpeta, que sería nuestro cancionero, nuestro repertorio, las he aportado yo para dar el inicio a la actividad y que no haya baches y que sea dinámico, pero con el correr de las semanas, de las clases, siempre aparecen propuestas de parte de los chicos, tienen sus canciones, tienen su mundo musical, particular, personal, y es muy variado, por cierto. La idea mía es que los chicos conozcan cosas que yo tengo hace muchos años. Por ejemplo, la canción que vamos a interpretar hoy es El Toro Enamorado de la Luna, y es una canción que la escuchaban, yo la escuchaba cuando era un niño, como ellos, y la escuchaban mis padres, y de parte de los chicos me han dicho que sus padres también la escuchaban, y que es muy vieja, que fue grabada hace muchos años atrás, entonces, bueno, es como un viaje musical en el tiempo. Pero bueno, ellos también hacen su aporte y también aparecen y traen y aportan canciones que no son precisamente de este momento histórico, sino que de otros años y de diversos autores y estilos, géneros, abordamos todo lo que podemos ampliamente abordar. Bueno, ya que estamos con un profe de música, y ya que viajamos en el túnel del tiempo, en otras épocas, cuando uno era chico, estudiaba Mozart, Beethoven, Schubert, Vivaldi, toda la historia de ellos, pero poco en música en sí. O sea, que por ahí, no me acuerdo mucho, pero cuando te lo nombraban, ah, Vivaldi, de las cuatro estaciones, claro, pero no salíamos con muchas cosas de música, tenías que ir a aprender aparte. Ahora ha variado eso, ¿no? Sí, ahora yo creo que, por eso decía que es importante que los chicos participen y se expresen en un medio de comunicación, porque por la llegada que tiene el medio en sí, despierta interés en otros chicos que a lo mejor no pueden venir a participar acá. Y en cuanto a la música que vos o yo escuchábamos cuando éramos más niños, sí, conocíamos la música popular de otros periodos históricos, como la música del periodo romántico, el periodo clásico, el barroco, todas esas cosas nosotros las absorbíamos, pero sin saber profundamente de qué se trataba. Bueno, la música instrumental, que con ellos hemos escuchado muy poco hasta ahora, pero estamos conociendo los instrumentos de la orquesta. Justamente esa música, la de Vivaldi, esos compositores, Bach, Beethoven, Mozart, Vivaldi, componían para orquesta, ¿sí? Para violines, para contrabajo, para vientos, percusión. Y nosotros estamos ahora en ese camino y es ahora donde vamos a abordar esa temática. Pero bueno, tratamos de que el rango que nosotros manejemos en cuanto a lo que conozcamos de la música, de la producción de la música, tratamos de abrir el rango hacia atrás en el tiempo y bueno, lo que está hoy y tal vez lo que está por venir, porque podemos saber hoy por la hipermediatez que hay, los hipervínculos de los medios, podemos escuchar música que todavía no está en los medios de comunicación, en el comercial, por ejemplo, mucha música underground o alternativa.